Oaxaca de Juárez, Informa TV, lunes 22 de abril de 2024. 1. Para revisar y aprobar la versión final de las acciones que impulsarán un cambio positivo en la zona metropolitana de Oaxaca, se llevó a cabo el cierre técnico de las líneas de acción que se incluirán en el Plan Metropolitano de Cambio Climático, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. 2. Compartamos reflexiones a través del diálogo en el círculo de lectura Letras para la Igualdad, que el Instituto Municipal de la Mujer desarrollará el próximo martes 30 de abril a las 17.30 horas, en las instalaciones de Estación Morelos. 3. Aprende otra lengua. El Instituto Municipal de Lenguas Indígenas dio inicio al taller virtual de oralidad en Zapoteco, que se lleva a cabo de abril a octubre de 2024. 4. Con el propósito de brindar calles en óptimas condiciones seguras para las y los ciudadanos y así evitar malos olores y riesgos en la salud, cuadrillas de la Coordinación del Centro Histórico realizaron labores de saneamiento y retiro de contaminación visual sobre la calle de Bustamante, hacia Nuño del Mercado y el Jardín San Francisco. 5. A fin de beneficiar e instruir a los comercios, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó la capacitación Rediseña Tus Productos y Servicios, en donde las y los asistentes adquirieron herramientas para emprender, crear y mejorar sus productos y servicios.